Hola, en este video te mostraré el proceso para realizar inscripciones de alumnos de forma masiva. Esto te permitirá agilizar el trámite de inscripción de varios alumnos en tiempo récord, optimizando tus recursos y esfuerzos. En el menú escolares selecciona la pestaña de inscripciones. Utiliza los filtros de ciclo escolar, plan de estudio y estado de la ficha. Es importante selecciones inscrito para encontrar la lista de alumnos e inscribir al nuevo ciclo escolar. De acuerdo con los filtros aplicados, SAECO te mostrará automáticamente los resultados correspondientes a cada grado. Haz clic en el grado deseado para desplegar los detalles. Visualizarás en la parte superior de la lista los botones disponibles en el proceso. Elige a los alumnos a inscribir. Estos alumnos deben de estar en estado trámite y no deben de estar promovidos. Cuando lo haga, se activará el botón Inscribir masivamente. Da clic y se abrirá una nueva ventana donde deberás especificar los datos de la nueva ficha de inscripción de los alumnos. Para este proceso es necesario que los grupos estén autorizados. Finaliza el proceso dando clic en el botón Guardar. Esto ha sido todo. Esperamos que esta información te sea útil. Si quieres conocer más acerca de tu portal administrativo, no olvides seguirnos. ¡Nos vemos pronto!